Bienvenidos al resumen semanal del Ministerio de Defensa Nacional en 90 segundos. En el marco de la séptima fase de la campaña Artemisa, en la que participan las fuerzas militares, la Policía Nacional, la Fiscalía General y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se logró la protección de 1.461 hectáreas en la zona de reserva forestal de la Amazonía, en el Caquetá. En la operación fueron capturadas 10 personas. El ministro de Defensa, Holmes Trujillo, expuso ante la Cámara de Representantes las políticas de defensa y seguridad y de convivencia y seguridad ciudadana del Gobierno Nacional, al tiempo que reiteró el lineamiento de defensa de los derechos humanos, la Constitución y la ley, que se da constantemente a los integrantes de la Fuerza Pública. En una operación conjunta y coordinada entre la Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército, la Policía y la Fiscalía, se logró la captura en Popayán de alias Cristian Grande, principal cabecilla en el Cauca de la estructura Segunda Marquetalia del Grupo Armado Organizado Residual. Durante el desarrollo de una operación coordinada con la Policía Nacional, la Armada de Colombia logró, en el Departamento de Sucre, la captura de seis presuntos integrantes de la banda delincuencial denominada Los Gocha, dedicados al cobro de extorsiones y tráfico de estupefacientes al servicio del Clan del Golfo. Para mayor información, visite nuestra página web www.mindefensa.gov.co o visítenos en nuestras redes sociales como arroba mindefensa. www.mindefensa.gov.co www.mindefensa.gov.co